La cegua es una de las figuras más intrigantes y enigmáticas de la mitología costarricense y nicaragüense, una leyenda que ha cautivado la imaginación de generaciones, esta criatura, que se manifiesta como una hermosa mujer en la oscuridad de la noche, oculta un rostro aterrador, el de un caballo. Esta dualidad de su apariencia no sólo es impactante, sino que también refleja un profundo simbolismo cultural, por un lado, la cegua representa la belleza y la seducción, pero, por otro. Es un recordatorio escalofriante de las consecuencias de la traición y la deslealtad. A través de su historia, la cegua encarna temas de venganza y moralidad, sirviendo como una advertencia para aquellos que desprecian o traicionan a las mujeres. Su relato se convierte en un espejo de las dinámicas de poder y el respeto que deben existir en las relaciones, destacando la importancia de la integridad y la justicia, vamos a comenzar con el video. La leyenda de la cegua tiene sus raíces en la rica tradición oral de Centroamérica, donde las narraciones mitológicas han sido transmitidas de generación en generación, enriqueciendo la cultura y el folclore de la región. Su historia comienza con la figura de una mujer de extraordinaria belleza, cuyas cualidades físicas y encantadoras no sólo la hacían destacar entre las demás, sino que también despertaban la admiración y el deseo de los hombres que la rodeaban, sin embargo, esta belleza se convirtió en una maldición. En las versiones más comunes de la leyenda, la cegua era una mujer que vivía en un pequeño pueblo, su hermosura era tal que atraía a muchos hombres, pero su corazón estaba dedicado a uno solo, sin embargo, este hombre, en lugar de corresponderle con amor y lealtad, la traicionó, cayendo en los brazos de otra mujer. La cegua, devastada por la traición y el dolor que esto le causó, fue consumida por la rabia y la desesperación, su tristeza se transformó en un deseo de venganza, que se entrelazaba con la desilusión hacia la humanidad, especialmente hacia los hombres que la habían herido. En algunos relatos, se dice que, en su desespero, la cegua hizo un pacto con fuerzas oscuras o espíritus malignos, lo que provocó su transformación en una criatura temida y mítica. Esta metamorfosis no solo fue un castigo para quienes la traicionaron, sino que también la convirtió en un símbolo de la justicia que se imparte a través del terror, así, de una mujer hermosa. La cegua pasó a ser una figura que encarna la venganza de las mujeres traicionadas, dispuesta a hacer pagar a los hombres por sus deslices y deshonras. Pero les voy a contar la leyenda tradicional y dice así, hace más de 200 años, en un pequeño pueblo de Cartago, habitaba una joven de extraordinaria belleza, considerada la más hermosa del lugar. Su apariencia era comparable a la de una rosa, con curvas pronunciadas, un busto espléndido, piernas torneadas y un rostro incomparable. Sin embargo, su belleza iba acompañada de un profundo orgullo y arrogancia, no mostraba respeto alguno por sus padres, a quienes frecuentemente humillaba y desobedecía, alegando que su vida era una carga debido a su pobreza. Según cuenta la leyenda, un día esta deslumbrante joven recibió una invitación de un atractivo y adinerado español para asistir a un baile, sin embargo, su madre se opuso firmemente, pues el joven era conocido por su fama de conquistador, apodado Don Juan, y su falta de seriedad con las mujeres. Ante la negativa de su madre, la joven estalló en ira, lanzando insultos y maldiciones por todo su hogar humilde, su madre, en silencio, observaba y lloraba ante la actitud despectiva de su hija. Pero la joven no se detuvo solo en insultos, en un arranque de furia, levantó la mano con la intención de abofetear a su madre, sin embargo, antes de que pudiera hacerlo. Una mano oscura y con largas uñas emergió de la nada y detuvo su mano, entonces, resonó una voz poderosa que proclamó. Te maldigo, ingrata mujer, por ofender y querer golpear a quien te dio la vida, desde este momento y por todos los siglos venideros, los hombres se acercarán a ti atraídos por tu hermoso cuerpo. Pero huirán despavoridos ante tu espantoso rostro. Así fue como, desde aquel día, la cegua comenzó a aparecerse repentinamente en los caminos, pidiendo a los jinetes que la llevaran en sus caballos, alegando que se dirigía al pueblo más cercano. No hay hombre que pueda resistirse a un cuerpo tan hermoso y a un ruego tan dulce, solía decir. Pero, una vez que subía a la grupa del caballo, su rostro se transformaba en el de una horrenda bestia, similar al de un caballo, relinchando de manera aterradora. La cegua también acechaba a aquellos hombres mujeriegos que merodeaban por las calles en altas horas de la noche, con su dulzura, les hacía creer que era una nueva conquista, pero, en un giro inesperado, mostraba su verdadero rostro de caballo. Muchos afirman haber tenido encuentros con la cegua, y hoy en día se advierte que, en cualquier carretera, si viajas en automóvil de noche, debes tener cuidado con quienes te hagan parar, ella podría subirse a tu auto, desplegando todos sus encantos, y cuando estés absorto en su belleza, revelará su verdadera naturaleza, la cegua. Su apariencia es un elemento clave en la leyenda, ya que representa la dualidad de su naturaleza, una encantadora mujer que se transforma en una criatura temida. La cegua se presenta inicialmente como una hermosa mujer, con rasgos que reflejan la perfección idealizada, su piel es suave y clara, su cabello es largo y sedoso, y sus ojos son intensos y cautivadores. Capaces de atraer a cualquier hombre que la mire, sin embargo, lo que la distingue y la convierte en una figura mítica es la máscara o el rostro de caballo que lleva. Este rostro, con un aire de fuerza y ferocidad, se revela cuando alguien se atreve a acercarse a ella, sus ojos, al igual que los de un caballo, son grandes y expresivos. Pero su mirada puede cambiar rápidamente de seductora a aterradora, dejando una sensación de inquietud en aquellos que la observan. La vestimenta de la cegua es igualmente significativa, usualmente, se la describe vestida con una túnica o un vestido largo de color blanco. Este color no solo evoca la pureza y la belleza, sino que también simboliza lo sobrenatural y lo etéreo. La blanquedad de su atuendo resalta su esencia como un ser de otro mundo, una figura que está más allá de lo cotidiano. Y con esto finalizamos esta leyenda, dime conocías algo acerca de la cegua, también cuéntame en los comentarios que otra leyenda conoces, también no olvides suscribirte y dejar tu like, nos vemos en próximas historias. Hasta luego. ¡Gracias!